Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Vaya, llena de ricos y yo Ya mi cana becí, ya mi cana tecí Nacuente que yo y yo, ya lo que vivi bájón Ya mi cana becí, ya mi cana tecí Nacuente que yo y yo, ya lo que vivi bájón Ya mi cabana bello, si yo manani Tu ni mi bayubel, si mi cuyo yo man Ja, 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 ja